Cada vez que yo me reúno pues en estos círculos de jóvenes de la primera juventud, ustedes están en la primera, ¿verdad? Algunos pasando a la segunda, cuando más. Algunos pasando a la segunda, digamos que están en la primera, pues. Entonces, como dijo algún poeta, ya no recuerdo quién, la juventud contagia, es como el fuego, contagia. Y nosotros los que estamos ya en esa cuarta o quinta, nos contagiamos de pasión, de la llama, del fuego eterno. Porque no hay, no hay esencia para la eterna juventud, sencillamente la juventud es eterna, la juventud verdadera es eterna. Es la llama eterna, el fuego sagrado. Y cada vez que yo me reúno, pues recuerdo aquella mi juventud primera. Y de allí me vengo como en un tropel de recuerdos hasta el día de hoy. Para decirles, muchachos, desde lo más profundo de mi corazón y de mi amor, no se dejen robar el futuro. A mi generación le robaron el futuro. Nosotros soñábamos con el 2000. Y llegamos al 2000 en el centro de una crisis espantosa. Una generación, la nuestra, que se fue a las montañas. Que nos fuimos a rebelión. Muchos cayeron, murieron. O fueron a la cárcel, fueron perseguidos. A muchos se les apagó la esperanza. Se quedaron en el camino. Ahora, el futuro de ustedes está aquí, presente. Ahora, el futuro de ustedes ya comenzó. Es el siglo XXI. No se los dejen robar. De mi parte les juro, muchachos que son como mis hijos, los hijos de mi vida, que haré todo lo posible para que a ustedes no les roben el futuro. Ustedes son los hijos de la tormenta, pues. Ustedes son los hijos de una tormenta de amor. Ustedes son hijos de una revolución, muchachos. Ahora conviértanse en padres de esa revolución. Padres y madres. ¡Háganlo! ¡Estudien mucho! ¡No se contaminen! ¡No se contaminen! Con las malas mañas del pasado. No permitan que sus espacios se contaminen de corrupción, de antivalores. ¡No! ¡No se contaminen! Gracias por ver el video.